¡Hola! ¿Qué tal amigos de Youtube? Yo soy Hackratch de Pro y el día de hoy estamos en una partida de Escapa de la Bestia. Bueno, eso es lo que vamos a jugar a continuación. Y bueno, estamos en el servidor de OlimpoCraft, que es muy conocido a nivel internacional porque aquí juegan muchos Youtubers como es Vegetta, Willy Reds y otros. Pues bueno, ya ha iniciado la partida. Ahora lo que tendremos que hacer... Bueno, como han leído en el título, quiero trollear. ¿Trollear de qué forma? Ya no sé. Algunos usuarios lo que hacen en este tipo de partidas es agarrar todas las cosas de los cofres y así los demás pues obviamente se enojan. Vamos a intentar pasar. La verdad que yo nunca he jugado este mapa, solo los he visto en los demás videos, pero intentemos pasarlo aún así. O sea, sí los he jugado alguna vez, digamos una sola vez o algo. Es la primera vez que juego este tipo de modalidad de juego. Pero desde luego ya lo he visto en alguno que otro video de otros Youtubers, ¿no? Vamos a intentar pasar el parkour lo más rápido que se pueda para así... Miren, ahí está un Vegetta. Para así robarnos todas las cosas de los cofres. Ya sé que esto es muy molesto porque a mí estuvieron a punto de hacérmelo y la verdad que me molesté bastante. Vamos a pasar todo esto. Muy bien. Seguramente ya estamos a punto de llegar a donde está el cofre. Estamos a 65, 64, 63 bloques de distancia de la bestia. Que, bueno, si la bestia llega a nosotros nos va a matar desde luego, pero no creo que llegue en este momento ya que estamos un poco lejos de ella. Vamos a pasar este parkour lo más rápido que se pueda porque quiero llevarme todo lo que hay en ese cofre para que nadie lo pueda agarrar. Es una forma de trolleo o algo así. Bueno, vamos a agarrar el arco, la armadura, bueno, la armadura y todo eso. Muy bien. Espada, filo 5. Creo que tengo un poco de lag, pero da igual. No hay problema. Vamos a... Lo que también aquí hay armadura. Vamos a sacar todo esto de armadura. Muy bien. El arco y... ¿Pociones? ¿En serio? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Se ha buggeado esto acaso? XD, no me deja caminar. Alol que ha finalizado la partida. A lo mejor murió la bestia, no sé. Pero bueno, da igual amigos, volvemos en otra partida. Y bueno amigos de Youtube, aquí estamos de vuelta en una nueva partida de Escapa de la Bestia. En la que estoy intentando hacerme el fanboy de Vegetta777. E intentarme ser un... Bueno, un chico rata, un niño rata como muchos lo dicen. Pero bueno, vamos a intentar jugar. Con faltas de ortografía desde luego, eh. Miren que ese tipo me ha insultado. El Roda... Rodanil Gracioso. Bueno, me ha insultado porque la partida anterior lo dejé sin cosas completamente después del troleo. Pero la verdad es que no estaba grabando. Pero bueno, da igual. Vamos a pasar esto lo más rápido posible de nuevo. Kings, Alex. Ese es la bestia. Bueno, si te caes, como me he caído aquí, tienes que pasarlo aún así. Tienes que ir lo más rápido posible. Levantarte. Lo más rápido pasar por el laberinto. Y bueno, hay mucho iron por aquí. Eso es fantástico. Este mapa yo ya lo había visto en algunos otros videos. Intentemos pasar el parkour lo más rápido posible. La verdad que son mapas bastante sencillos en cuanto a nivel de parkour. Son sencillos. Espero que algún día implementen algunos mapas mucho más nuevos y con... No sé, que sean bastante pro. Para gente con más potencial en esto de parkour. No estoy diciendo que yo sea bueno, pero nada de eso. Simplemente, no sé. Mientras más difícil eres mejor en este tipo de cosas. Muy bien, vamos a pasar todo esto. Y presiona el botón. Wow. Bastante armadura. Arcos, espadas. Vamos a agarrar de todo aquí. Distancia de la bestia. 107 bloques, ¿en serio? Pero estamos súper lejos de esa bestia, más bien. Muy bien, me pongo mis pantalones. Espada. Muy bien. Bien, si ustedes quieren que... No llegan. Si le digo si llegué. Yo amo a Vegetta. Claro, un fanboy. Fanboy. Soy todo un fanboy. Soy tu fan. En serio. Soy su fan, más bien. XD. Y una carita todo deforme. Si ustedes quieren que grabe en este serie de Olimpo muchas más veces. Claro, ya sé que aquí graban bastantes youtubers. Pero es bastante entretenido, la verdad. Muchas de sus modalidades y los usuarios que juegan en este tipo. La bestia. Uf, creí que ese tipo era la bestia. Por un momento. Aunque sí parece la bestia por esa cara. Bueno, le voy a decir que soy como Vegetta. El más pro. De seguro ese tipo piensa que soy un fanboy. Dame la armadura, please. ¿Le damos armadura? Bueno, vamos a decirle que solo que diga que Vegetta es el mejor. Vamos a ver si dice este tipo esto. Muy bien. Vamos a ver si lo dice. Por favor, que lo diga. Que lo diga. Mientras yo aquí dando vueltas. Como loco. Vegetta es el mejor, dice. Vamos a decirle ni... No, no, no. Vamos a decirle fanboy. Ahora sí que se molestará ese tipo. Lo que me ha regresado al principio. El principio de este mapa, what? Vegetta es el mejor. Le voy a decir. Y que... Muy bien. Y que... Ese tipo seguro estará súper molesto. Porque en realidad me... Bueno, ha hecho todo lo que yo le he dicho a cambio de que le dé la armadura y la espada y todo eso. Seguro en unos momentos me va a insultar este tipo. No lo sé. Vaya payaso, tío. Vamos a decirle que... Eh... Que soy payaso... De circo. Con faltas de ortografía, desde luego. Para que este tipo... Se moleste aún más y crea que soy un verdadero fanboy. Vamos a pasar todo esto... A toda velocidad. A toda velocidad. Pasamos por la glow zone. Y de nuevo vamos a pasar al mapa, eh. Aún así ganaré, dice. Bueno, vamos a decirle que ok. Eso vamos a ver después de que lleve la bestia a donde ese tipo está. Muy bien. Ahora, eh... Pasar las puertas. Eso la verdad que casi no se ve porque... Bueno, porque todo es del mismo material y este material es un poco... Oscuro. O oscuro, no sé cómo se diga la verdad. De igual pasamos todo esto... Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. A ver si lo ponemos en F5. Lul, miren que todos los mapas están juntos. Eso no lo sabía. Bueno, entonces todos los mapas están en... ¿What? ¡La bestia! A correr, a correr, a correr. Da igual. No creo que me mate igual. Vamos a intentar... No, no lo quiero matar. Simplemente le voy a dar algunos flechazos. ¿Por qué no lo quiero matar? Porque quiero que mate a este tipo... Bueno, al que... Estaba intentando... Bueno, vamos a ir a ver si está ese tipo... En la base... Donde se localiza toda la armadura. Que me siga. Vamos a intentar hacer fallos. Muy bien. Vamos a ver... ¿What? Aquí no está el tipo. ¿Para dónde le habrá dado? Mátalo, dice... El Rodan, el gracioso. Bueno, seguramente este tipo es un espectador, eh. Por eso está diciendo que me maten. Pero yo digo, bueno, no me matará. Yo estoy seguro. Me bajó medio corazón con... Unos tres golpes o cuatro golpes. O sea, que me mate es casi imposible. Se podría decir. Vamos al principio del mapa. Perdón. Al final del mapa, más bien. Vamos. Creo que la bestia se ha ido. Va a verificar si... Bueno, si los demás usuarios están... O jugadores. En este caso están por ahí. Vamos a ver... Muy bien. Cállate, bestia. Bueno, amigos. Aquí estamos de vuelta. Creo que se me ha cortado un poco. No sé, un lagazo terrible. Pero ya ha pasado. Aquí está la bestia. Y como pueden ver, ha matado a... Mr. Vegas... Play. Así que... Misión cumplida. Ha matado a ese tipo. Y estoy, la verdad, bastante orgulloso. Después de que... Vamos a ver qué... Nos dice ese tipo. El Kings... De seguro ha hecho lo mejor. Dice... Es que Hacker me ha dejado sin nada. El muy gracioso. Muy bien. Yo sabía que ese tipo iba a morir. Y... Bueno, ahora después de esta muerte... Vamos a matar a... Este tipo. De tres flechazos. Cuatro. Muy bien. Ha muerto este tipo. Y bueno, amigos. Yo creo que esta ha sido la partida de... Bueno, por el día de hoy. Espero seguir subiendo muchos más videos de los que subo habitualmente. Si les ha gustado, por favor comenten. También agréguenme a Skype. Que es Hacker HD. Para todos aquellos que me quieran agregar y platicar. No sé. Igual tengo bastantes contactos. Por lo que... Bueno, igual estoy tratando de platicar con todos ellos. Y bueno, amigos. Este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Adiós. No sé.